Desde el Ministerio de Ambiente destacan el trabajo de Pérez Celedón en materia ambiental. Pasos importantes está dando el Cantón Generaleño en esta materia y lo que pasó este viernes en la Escuela de Chimirol es todo un ejemplo mundial y ratifica la línea que se está siguiendo en el país en estos aspectos. Este es un reconocimiento a los esfuerzos de una escuela pública, una escuela que ha tratado de hacer la diferencia y es un mensaje para el mundo de que en Costa Rica podemos dar ejemplos de que somos un laboratorio mundial de que aquí en Costa Rica podemos ser un primer país resiliente a los impactos del cambio climático y además un país con bajas emisiones de dióxido de carbono. Con la Escuela de Chimirol ya son tres organizaciones las que recibieron la declaratoria de carbono neutral y aunque parece una cifra pequeña en el Ministerio de Ambiente consideran que es un esfuerzo de los más importantes a nivel nacional. Va hacia una ruta que es tratar de bajar su dependencia a combustibles fósiles, tratar de ser un país carbono neutral, descarbonizar nuestra economía y lo más importante para nosotros es que eso se tiene que hacer con una adaptación, tienen que hacerse los ajustes y las respuestas. Y Pérez Celedón en este momento está dando un ejemplo, un ejemplo a todos los cantones del país de que una escuelita pequeña tiene unas grandes metas, tiene una mentalidad muy grande y que puede darle ejemplo al mundo de que sí es posible hacer la diferencia. Compa, y que hay unas acciones, cada acción cuenta. Iván Delgado, representante del Ministerio de Ambiente, le pone una buena calificación al cantón y espera que otros en la zona sigan los pasos de los generaleños y que más empresas también se unan en la tarea de ser carbono neutral. En el sentido de Pérez Celedón, más bien diría que están haciendo un gran avance porque imagínense lo que es para ellos empezar a hacer este tipo de trabajos de forma voluntaria, no están obligados a hacerlo, pero aún así quieren hacer la diferencia. Entonces yo creo que es un ejemplo para todos los cantones del país de que estimulen a sus empresas privadas, que estimulen a sus organizaciones públicas como una municipalidad, como una escuelita, a que hagan este tipo de acciones. Una estación de servicio, un taller y ahora una escuela son carbono neutral en Pérez Celedón.